En el atardecer Me iré de aquí Me iré sin mí Me alejaré de mí Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Eres mejor así Un día comprenderás Que no hice por tu viento Que no hice por ti La marca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor De que por mí Puedes llorar Será mejor para ti Prefiero así Siempre que te amas Siempre que te amas La marca en que me iré Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Lleva una cruz sin ti Lleva una cruz sin ti Pue